Es un buen tiempo que Dios nos permite tener Bueno, vamos a aprovechar en esta parte ahora De poder entrar en su palabra Y sea el anhelo en nuestro corazón Conocer la voluntad de Dios Porque cada uno desea caminar en la voluntad del Señor Estamos buscando avanzar en Apocalipsis capítulo 2 Vemos estas tres cosas que tomarán lugar con la doctrina de Balaam Estamos viendo esto, versículo 14 de Apocalipsis 2 Dice así la palabra del Señor Versículo 14 Pero tengo unas pocas cosas contra ti Tienes ahí los que retienen la doctrina de Balaam Que enseñaba a Balaam a poner tropiezo ante los hijos de Israel Vimos cual era el tropiezo en el mundo Allá el canareo adquiere a los sentidos Luego a comer cosas sacrificadas a los ídolos Y a cometer fornicación Esperamos un momento Señor Jesucristo Gracias por este día tan especial Te acompañaríamos que nos ha permitido tener Y ahora Señor adorándote Ahora entrar Señor a tu palabra Suplicamos Señor Que tu gracia bendiga a cada corazón Llenándolo del anhelo Señor ferviente De recibir de ti Esa instrucción divina Donde Señor Conocemos de una manera Tan exacta, tan precisa tu voluntad Porque cada uno Señor desea caminar en ti Está hecho, está creado para caminar En pos de ti Señor Por lo tanto en el nombre de Jesucristo Señor Con mucha alegría y gratitud Que nos permitas este tiempo Y también Señor Con una gran expectativa De que lo capaz que es tu palabra Pues Señor Para bendecir cada hermano Cualquiera que fuere sus necesidades Entonces Damos gracias porque sabemos Señor Que todos Fueron creados para disfrutar Señor Un mundo glorioso Tomó lugar la caída Pero viniste y pagaste el precio Para que podamos regresar a ello Y eso Ayúdanos Señor A mirar Para que cada creyente Pueda disfrutar de ti Señor En el nombre de Jesucristo Amén Dios lo bendiga hermanos Entonces vamos a Buscar llegar a esta parte Donde dice Pues les enseñó a comer De cosas sacrificadas A los ídolos Ahora Vamos a ver Por eso dije Miramos un poquito No Ayer Estas partes de aquí De la palabra del Señor Como Este personaje llamado Balaam Trabajó de tal manera Que pudo introducir la muerte En el campamento de Israel Y luego encontramos Desde Balaam Desde Balaam Que en el tiempo de Moisés A A David Esto ellos tuvieron pues En el tiempo de los jueces Como cuatrocientos Y luego David Los reyes cuatrocientos Cuatrocientos más Hasta Jesucristo Son cerca de dos mil años Después Cerca de dos mil años Después De Balaam Como persona Hasta Apocalipsis Que habla De lo que pasaría En la tercera edad Lo cual Esa tercera edad Entró por el 606 Por ahí Entonces Mostrando Dios Que el hombre Pudo haber muerto Pero no el espíritu Que Obró en ese personaje Llamado Balaam ¿No? Entonces ¿De qué se trata? Dios dijo Que en el tiempo del fin Sería tan terrible El ataque del enemigo Que si fuera posible Engañaría A los escogidos ¿Ve? Y Cuando Nosotros Nos damos cuenta De eso Dice que la única manera Que Dios ayudarlos Era que enviaría Un alimento O un mensaje Entremos a mirar Estas cosas Pues Siendo que ya hemos Enfocado mucho De estos puntos Vamos ya por el Parte 111 Por ahí De tomar el librito Y comerlo Y Miremos aquí Cómo toma lugar Estas cosas Tres cosas Buscó Balaam Lograr En el pueblo De Dios Traeré una enseñanza De la doctrina Por la cual El pueblo Entraría en tropiezo Lo siguiente Comería cosas Sacrificadas A los ídolos Y A cometer fornicación ¿No? Y eso Se introdujo En el mundo En el mundo gentil Y la iglesia No pudo sacarlo Fuera de escena Hasta que Llegamos a nuestros días Y en este día Dios llama a un pueblo Para sacar fuera de escena Todo lo que estuvo Por dos mil años Esperando ¿No? De hecho que no vamos A sacarlo del mundo Allá afuera Pero de nuestras vidas De una manera individual ¿Cómo toma lugar ¿Cómo toma lugar estas cosas? Vamos a Entrar aquí Para mirar De lo que se trata Estas cosas Primero examinemos Y luego volvemos A unir Lo que estábamos Predicando ayer Examinemos aquí En la palabra del Señor Cómo De qué se trata Estas cosas De qué Balaam enseñó Al pueblo A comer cosas De cosas De cosas Sacrificadas A los ídolos Ahora la palabra Cosas en la Biblia No es objetos La palabra Cosas en la Biblia Es misterios ¿Sí? Entonces Entonces tenemos que Nosotros mirar De qué se trata Esta palabra Cosas cuando Cuando la Biblia Dice en San Juan Capítulo Cuando miramos En el capítulo En San Juan Capítulo 16 Dice El versículo 12 Pero tengo Dice Muchas cosas Tengo muchas Cosas que deciros Un lenguaje Un poco raro ¿No? Tengo muchas Cosas Porque en nuestro Lenguaje Cosas tiene que ver Con objetos Tengo O lo otro sería Tengo Tengo yo Mucho que hablar De ciertas cosas ¿No? Pero tengo Muchas cosas Que deciros Y Dice Pero ahora No lo podéis Sobrellevar Pero cuando venga El Espíritu de verdad Él los guiará Toda la verdad Porque no hablará De su propia cuenta Sino que hablará Lo que oiere Dios hará saber Las cosas Las cosas Que habrán De venir Entonces cuando nosotros Nos damos cuenta Aquí Esta enseñanza Dice Pues los enseñó A comer De cosas Sacrificadas A los ídolos De que se trata De que se trata Esto Vamos a mirar Como el profeta Un poco enfoca Aquí Esta parte Del tema Aquí en la edad De Pérgamo Vamos a encontrar Un punto aquí De lo que se trata Como el profeta Enfoca estas cosas Aquí Dice el versículo El párrafo La edad de Pérgamo El párrafo 222 222 Dice aquí Comían de las cosas Sacrificadas A los ídolos Citando Apocalipsis Que hemos leído Entonces Ahora yo no digo Que esto en verdad Significa Que ellos estaban Literalmente Literalmente Comiendo Carnes Sacrificadas A ídolos Bueno ¿Cuál es la interpretación Sobre todo en la denominación? ¿No? ¿Qué significa Que no hay que comer Cosas sacrificadas A los ídolos? Bueno Dice Las fiestas Que se hacen En el mundo Y la comida Que ahí se cocina Es ya dedicada A esa fiesta Esas cosas No hay que comerlo Entonces ellos Lo ligan rápidamente Con comida natural ¿No? Pero cuando el profeta Va a abrir este misterio Dice Yo no creo Que esto signifique Que literalmente La gente estaba Comiendo carnes Sacrificadas A los ídolos ¿Por qué? Dice el profeta Citando Aunque en el concilio De Jerusalén Habían hablado En contra de tales cosas Pero Pablo no dijo Mucho al respecto Solamente Que los ídolos No eran nada Solamente Que era un asunto De conciencia Exceptando algún caso Donde se ofendía Algún hermano Más débil Entonces no era permitido Lo que es más Esta revelación No tiene nada que ver Con los gentiles No tiene Esta revelación Tiene que ver Con los gentiles Y no con judíos Siendo que estas Son las iglesias Gentiles Entonces el profeta Apela a Pablo Para mostrar Aquí Que en realidad El comer natural No significa nada Vamos a leer un poco eso Para que podamos Entrar al concepto Correcto Dice en Primera de Corintios Capítulo 8 Dice en cuanto A los sacrificados A los ídolos Sabemos que todos Tenemos conocimiento El conocimiento Emanece Pero el amor Edifica Ahora Era Pues en cada ciudad En cada pueblo Se celebraba la fiesta A un cierto ídolo Bueno hasta ahora Si hace esas cosas Dice Y pues La gente decía No hay que comer Ese alimento Que ahí se hace Porque está dedicado A ese ídolo Algunos dicen No hay que comer Cierto tipo de pan O cierto tipo de cosas Para navidad Porque está dedicado A esa fiesta pagana Y la gente interpreta Y la gente interpreta eso Y como no como eso Ya estoy libre De comer comida Sacrificada A los ídolos Pero vamos a ver Si estamos libres De no estar participando De esta comida Sacrificada A los ídolos Pablo dice Pablo dice Aquí en el versículo 2 De 1 de Corintios 8 Si alguno Se imagina Que sabe algo No sabe aún Como debe saberlo Cuando habla De este tema Pero si alguno Ama a Dios Y es conocido por él Acerca de las viandas Que sacrifican A los ídolos Sabemos que un ídolo Nada es en el mundo Que no hay más Que un Dios Pues aunque hay algunos Que se llamen dioses Si el cielo O en el cielo O en la tierra Como hay muchos Dioses y señores Para nosotros Sin embargo Solo hay un Dios El Padre Del cual proceden Todas las cosas Y nosotros somos Para él Un Señor Y un Señor Jesucristo Por medio del cual Son todas las cosas Y nosotros Por medio de él Pero No en todos Hay este conocimiento Pablo dice Pues si sacrifican Algo ahí Al ídolo Dice Que es el ídolo El ídolo es nada Solo hay un Dios Y punto La gente quiera decir eso Pero el ídolo es nada Pero no todos Hay este conocimiento Porque algunos Habituados hasta aquí A los ídolos Comen como sacrificado A los ídolos Y su conciencia Siendo débil Se contamina Cuando la gente Se contamina Cuando piensa Que se contamina Cuando cree Que se contamina Dice el versículo 8 Si bien la vianda No hace más aceptos Ante Dios Pues ni que comamos Seremos más Ni porque no comamos Seremos menos Entonces Pablo Por eso el profeta Dice yo no creo Que Dios está hablando De comida natural Porque Pablo dijo Que comas o no comas No te hace ni más Ni menos Porque la comida No tiene nada que ver Para contaminar la fe Entonces Pablo dice Que nada más Uno dejaría de comer Ciertas cosas Y es que la gente Pues tropieza en algo Por la conciencia Del débil Entonces él dice Si es necesario Incluso dejaría De comer carne O cualquier cosa Para no hacer tropezar A la gente débil Muy bien Entendemos que Pablo Pues no le dio importancia A lo que hoy día Si la gente Le da importancia Y hacen tantas sermones Muchas veces Que oye mire Ese pan de navidad Eso no tienes que comer O el pavo Porque eso es idolatría Eso te contamina No Pablo No le dio importancia Y Jesús también Cuando vino aquí En San Mateo Cuando él Está hablando aquí En San Mateo Capítulo 15 Se acercan a Jesucristo Y le dicen En San Mateo Capítulo 15 Se acercaron a Jesús Y otros escribas Y fariseos De Jerusalén Diciendo ¿Por qué tus discípulos Quebrantan la tradición De los ancianos? ¿Por qué no se lavan Las manos Cuando comen pan? O sea Cuando Jesús vino La gente estaba llena De tradiciones Por ejemplo Ellos decían Muy bien Hora de comer Todos tenían que pasar Primero una fila Lavándose la mano Y todo por el estilo En cambio Cuando lo invitaron A comer a Jesús De frente Se sentó Y los discípulos Igual Todo el mundo Tropezó Dijeron ¿Por qué? ¿Por qué tus discípulos? ¿Por qué quebrantan La tradición? Porque entendían ellos Que si ellos no hacen eso Se contaminan Sería el pensamiento De la gente Ahora Todos estos dogmas Y toda esta forma De pensar ¿No? Que hago esto Estoy mal Y que hago esto Estoy bien Usted tiene que examinar De dónde lo está sacando ¿Cuál es la fuente? Que a usted le hace creer eso Y cuál es la fuente Que le hace no creer Lo que no cree ¿Por qué cree lo que cree? ¿Y por qué no cree Lo que usted está creyendo? Tiene que examinar La fuente de ello ¿Por qué? Porque siempre Los dogmas Y las tradiciones Salen del hombre Se bombardea tanto Que la persona Lo asimila Y lo establece Como un patrón En su vida Y tiene que creer Que así son las cosas Entonces así En los días de Jesús La gente se escandalizó Porque Jesús pues Se fue Se sentó Y empezó a comer Y los discípulos igual Entonces rápidamente Se fueron Y le preguntaron ¿Por qué hacen eso? Respondiendo Él les dijo ¿Por qué también Vosotros quebrantáis El mandamiento de Dios Por vuestra tradición? Observe ¿Ellos qué reclaman? Ellos reclaman ¿Por qué no se guarda La tradición de los ancianos O lo que creen las iglesias? Jesús les reclama ¿Y por qué ustedes Quebrantan la palabra de Dios? El mandamiento de Dios Entonces son dos cosas diferentes Ellos están reclamando Respeto a Lo que el hombre Estableció como verdad Y luego Jesús reclama Respeto a lo que la palabra De Dios dice Que es la verdad Entonces nosotros Tenemos que decidir Caminar Defendiendo La verdad de la palabra De Dios O la tradición De los líderes religiosos Y usted no puede defender La palabra de Dios Si no la conoce Obviamente ¿No? Entonces Pero Jesús Conociéndola Entonces rápidamente Les dijo Ustedes están Por su tradición Están Quebrantando El mandamiento De Dios Y le dijeron ¿Cuál? Pues no Jesús le dice Porque Dios Mandó diciendo A tu padre Y a tu madre El que maldiga Padre o a la madre Muere irremisiblemente Pero vosotros decís Cualquiera que diga A su padre o a su madre Mi ofrenda es A Dios Todo aquello En que pudiera ayudarte Ya no A de honrar Al padre o a la madre ¿Ve? Entonces dice ¿Cómo viven ustedes? Miren Dice Si el joven dice ¿Sabes qué? Quiero servir al Señor ¿Qué? Si se lava En el pensamiento Del papá De la mamá No hay que mandarlo Nada al niño A la niña No vaya a ser Que se vaya a enfriar No Se vaya a debilitar Eso era ya Cualquiera Decía Y los jóvenes No hacen nada No nos digan nada Porque él ha dicho Que va a servir a Dios ¿No? Él es un levite Él es un músico No ellos están consagrados Al Señor Ellos no deben hacer nada Un montón de presosos Ociosos Que no ayudaban nada Al hogar Y Jesús les dijo Eso es un quebrantar El mandamiento No es que estamos cuidando Que no se vayan Antes de animar ¿No? El evangelio hermano No vamos a buscar Justificarlo Con un montón Con 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 sentir Semejante Ociosidad Entonces Jesús vino Y reclamó eso Porque encontraban ahí Un montón de jovencitos mimados Joven hace eso No es que yo Yo soy levita Yo estoy en las cosas de Dios Yo soy músico Yo soy cantante ¿No? Nada más se sentaban A mí que me atiendan Cuando la vi decir El joven ha comedido No, ahora los pobres papás Trabajando Sacrificándose Y atendiendo El otro Se sentaba ahí Es que ya mi vida Está dedicada a Dios Con más razón Si su vida está dedicada A Dios Debería estar Ayudando en cada Quehacer en la casa Y en cada necesidad Que es en el hogar Pero ese pensamiento No se ha ido Ese pensamiento No se ha ido Hay mucha gente Que a veces no lo mandan Nada hacer a los hijos Porque déjalo Él simula que está leyendo Déjalo que está leyendo No voy a hacer Que se debilite O se desanime más adelante ¿No? Ese pensamiento sigue Dos mil años después Y no se ha perdido ¿No? Por eso cuando cualquier cosa Que se porta mal El joven en la iglesia Ese mismo pensamiento Visita al predicador Y el predicador Pues dice No, no vale Que yo llame la atención Porque se vayan A resentir los jóvenes Y deja correr Una actitud errada Porque piensa así Pero Jesús dijo Eso es Ustedes han quebrantado El mandamiento Esos hijos Que se portan así Deben morir Inmisiblemente Así dice la ley Es una maldad Tan grande Que están haciendo Deshonrando a sus padres A veces todos ancianos Y hay ellos sentados Que los atiendan Porque su vida Está consagrada a Dios La religión Estaba en una confusión Tremenda ¿Cómo la aceptaban? ¿Por qué? Para que todas Estas cosas se establezcan La gente no tiene Que conocer la palabra De Dios La ignorancia Y luego dice aquí Versículo 6, ¿no? Ya no ha de honrar Al padre o a la madre Así que habéis Invalidado el mandamiento De Dios Por vuestra tradición Entonces Jesús Es hipócritas Bien profetizó De vosotros Isaías Cuando dijo Este pueblo del avión Me honra Mas su corazón Está lejos de mí Porque en mano Me honran Enseñando como doctrina Mandamiento de hombres Ahora es ahí Entonces nosotros Tenemos que definirnos Tener Los mandamientos Del hombre O la palabra De Dios Porque cualquier cosa Que usted dice Que es así Lo tiene que Mostrar En la Biblia Lo tiene que probar En la palabra Del Señor Cualquier cosa Que ojo Y marque Es así Pues tengo que Yo poder mostrarlo Donde está eso De la otra manera Porque hay dos caminos La palabra de Dios Y el otro camino Es los mandamientos Del hombre Y llegan a ser Tradiciones Llegan a ser Cosas poderosas Entonces siempre Ha habido eso Siempre la batalla Ha sido eso En todas las edades Y ya esta edad Es una de las peores Todas tinieblas Entonces Jesús Reclama eso Y luego dice El versículo 10 Y llamando así A la multitud Les dijo Oír y entender Para ellos Era algo sagrado Que se Oh hermano Era terrible Cuando no obedecían Al anciano Uuu Era escandaloso Si no obedecen La palabra No pasa nada Si por ahora El pastor Ya no era honrado Uy que terrible La palabra de Dios No es honrada Eso no hay problema Entonces Jesús Llamó a toda la gente Le dijo Oíd Y entender No lo que entra En la boca Contamina al hombre Más lo que sale De la boca Esto contamina al hombre Por eso el profeta Dice Yo no creo Que Apocalipsis Está hablando De cosas Que el hombre come Porque lo que entra Por la boca No contamina al hombre Pero lo que contamina Al hombre Es lo que sale De la boca En otras palabras Lo que lo va Lo que lo hace A usted Ser una persona Contaminado De una persona Pecadora De acuerdo A aquello En lo que usted Este hablando Si está hablando La tradición De los ancianos De la doctrina De la iglesia Pues su vida Nunca podrá Ser un vencedor Pero si usted Empieza a hablar La palabra de Dios Usted será vencedor Por lo que usted Habla Es limpiado O es contaminado Pues dice El versículo 12 Entonces acercándose Sus discípulos Le dijeron ¿Sabes que los fariseos Se ofendieron Cuando oyeron Esta palabra? Definitivamente Fue una gran ofensa ¿Por qué? Está desbaratando Nuestra doctrina Que lo tenemos Por tantos años De que lo que dicen Los ancianos Es súper respetable Y aquí Jesús dijo No, no es así Es al revés ¿Por qué? No es lo que entra Por la boca Es lo que sale Por la boca Lo que contamina Enojaron, se molestaron Pero no podían probar Que era lo contrario Y Jesús le dice Toda planta Que no plantó Mi padre Celestial será Desarraigada Dejalo Son ciegos Guías de ciegos Entonces respondiendo Pedro le dijo Explícanos Esta parábola Jesús le dijo También vosotros Sois sin entendimiento ¿No entendéis Que lo que entra En la boca Va al vientre Y es echado En la letrina Más claro Va a la letrina Eso no contamina Más que tu cuerpo Si es que es mala comida Ahora Pero lo que sale De la boca Escuche Del corazón Sale Y esto Contamina Al hombre ¿De qué está Hablando Jesús? Porque ellos Están hablando ¿Qué dicen? Están hablando No la palabra Dios La tradición De los ancianos Por eso Entonces ellos No podían vencer Por eso La gente Era tan débil Por eso Veo usted Estaban en un Caos total ¿Por qué? Porque su lenguaje Era no la palabra De Dios Su lenguaje Era los mandamientos Del hombre Y es aquello Nosotros debemos Hacer un examen Total De lo que nosotros Creemos De todo lo que Nosotros creemos Y sabemos Debemos examinar Lo que sabemos De dónde ha salido De la palabra De Dios O de algún hombre Obviamente Uno lo toma Como palabra De Dios Porque lo da Por descartado De que lo que El hombre Predica Es la palabra De Dios Pero hermanos Pero hermanos A mí no me va A mí no me va A mí no me va A dar cualquier Cosa Yo voy a estar Examinando Como esa reina De allá Que fue A Salomón Y empezó A examinar Todo lo que Salomón Decía Con los profetas Ella dijo Si él habla Diferente A tus profetas No tengo nada Que ver con él Y el profeta Dice Debiera ser Así cada creyente Entonces Lo que se le provoca Esto contamina Al hombre Y luego dice Y cuando el hombre Se contamina Mire que se establece En el corazón Entonces del corazón Salen malos pensamientos Homicidios Los adulterios La fornicación De los hurtos Los falsos testimonios Y las blasfemias Estas son las cosas Que contaminan al hombre Pero el comer Con las manos Sin lavar Y todo eso No contamina al hombre Entonces toda la cosa Que el hombre Empieza adentro En el corazón Y hemos visto Como pasa Hacia el corazón Por la vía de la mente Muy bien Entendiendo estas cosas Que Balaam Trajo una enseñanza Para que el pueblo Empiece a comer De cosas sacrificadas A los ídolos Siendo que no es comida natural ¿Qué es entonces? Porque estamos mostrando aquí Que la comida No contamina Jesús dijo Lo único que se va A la letrina Ya pues más claro Ya si no quieren entender Dice Jesús Esas cosas Entonces Y luego Pablo También dice ¿Qué es el ídolo? No es nada Si yo dejo de comer algo Será por la conciencia De un hermano débil Que tal vez él piensa Que eso es tan grave Y como no entiende bien Pues un poco cederé Hasta instruirlo bien No es que las cosas Naturales contaminan Entonces ¿De qué se trata esto? Recuerda que era un plan De Balaam Muy sutil Y lo logró Derrotar a Israel Con estas cosas Entonces ¿De qué se trata? Volvamos a las edades De la iglesia Al libro A la edad de Pérgamo Ahora El párrafo 223 El párrafo 223 ¿De qué se trata? Dice el profeta Aquí Yo veo esto 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 de que está leyendo ¿No? 222 decía De las cosas sacrificadas A los hijos El 223 dice Yo veo esto En la misma luz En que veo Las palabras De nuestro Señor No coméis mi carne Y bebé Y mi sangre No tenéis vida ¿Dónde está eso? San Juan 6 Vamos a ver Dice el profeta ¿Qué significa esto? Esto Para entender esto Dice Yo lo puedo ver A la luz De lo que Jesús habló En San Juan San Juan Capítulo 6 Observe Jesús hablando Del versículo 48 Jesús diciendo Yo soy el pan De vida Vuestros padres Comieron el maná En el desierto Y murieron Este es el pan Que desciende Del cielo Para que el que De él come No muera Y luego dice Yo soy el pan Vivo que descendió Del cielo Si alguno Comiere de este pan Vivirá para siempre Y el pan Que yo daré Es mi carne La cual yo daré Por la vida Del mundo Entonces los judíos Contendrían entre sí Diciendo ¿Cómo puede este Darnos a comer su carne? Jesús les dijo De cierto De cierto os digo Si no coméis La carne del hijo Del hombre Y bebéis su sangre No tenéis vida En vosotros Porque el que come Mi carne Y bebe mi sangre Tiene vida eterna Yo la resucitaré En el día postrero Mi carne Es verdadera comida Y mi sangre Es verdadera bebida El que come Mi carne Y bebe mi sangre En mí permanece Y yo en él Como envió El padre viviente Y yo vivo por el padre Así mismo El que me come El que me come Él también Vivirá por mí Pues definitivamente La Biblia dice que Cuando él dijo esto Le dice el verso 60 Al oír Al oír Al oírlas dice Muchos De sus discípulos Dijeron Tú eres esta palabra ¿Quién la puede oír? Entonces Lo dejaron bastante Gente A Jesús Porque se confundieron Dijeron ¿Cómo? ¿De qué está hablando? Entonces nosotros Encontramos Que aquí Él dice No tendrá vida eterna Si es que No Come mi carne Y no bebe mi sangre Dos cosas ¿No? Fuera de eso No hay otra forma Que tengan vida Entonces el profeta De esa manera Con eso yo lo veo Lo que está diciendo Que lo que Balagán logró Es que la gente Coma comida sacrificada Son los ídolos Y el profeta dice ¿Qué es? Es lo opuesto A lo que Jesús Está diciendo aquí Con esa luz De lo que Jesús Está hablando Yo lo veo ¿Por qué? ¿De qué se trata Estas cosas? La carne Y la sangre De Cristo Dice El versículo 60 Al oír estos Muchos de sus discípulos Dijeron ¿Tú eres esta palabra? ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús En sí mismo Que sus discípulos Mururaban de esto Les dijo ¿Esto se ofende? Ahora esto No es escandalizándose La gente de afuera Sus discípulos Le dice Pues si que Pues que Si vierais al Hijo del hombre Subir a donde estaba Primero El espíritu Es el que da vida Escuche La carne Para nada Aprovecha Las palabras Que yo Os he hablado Que son Espíritu Y son vida Luego dice el Verso 66 Desde entonces Muchos de sus discípulos Volvieron atrás Volvieron atrás Y ya no andaban Con él Muy bien Entonces ¿De qué se trataba? Ve usted El comer Del que Jesús Está hablando Para vida eterna De la palabra Que él Estaba trayendo ¿No? Entonces dijo No hay forma De que la gente Tenga vida La vida eterna Viene por el comer Y la muerte También por el comer Por eso Malán Entendió eso Él se fue Miró Génesis ¿Por qué vino La muerte a Eva? Comió Y Jesús dice ¿Por qué vendrá La vida eterna? El que Si alguien no me come Pues no tiene forma De vivir No tiene forma De entrar En vida eterna Pero si alguien Dice el versículo 54 El que come mi carne Y bebe mi sangre Pues tiene vida eterna Y yo le resucitaré En el día postrero Habrá resurrección Para él Por el comer Malán Entendiendo estos misterios Empezó a trabajar Para que la gente Coma no lo que Le va a dar vida Sino lo que Le va a dar muerte Entonces ¿Qué serían Esas cosas sacrificadas A los ídolos? Siendo Que el verdadero comer Jesús dijo Que era su palabra Lo cual era espíritu Y era vida Entonces ¿De qué se trataría Lo otro? Volvemos otra vez Parapos 223 De la edad de Pérgamo El profeta decía aquí Lo veo esto En las mismas palabras De nuestro Señor Si coméis mi carne Si no coméis mi carne Y bebéis mi sangre No tenéis vida Luego dijo Jesús En San Juan 4 No En San Mateo En San Lucas 4 No solo de pan Vivir el hombre Sino de toda palabra Que sale de la boca de Dios Usted entiende Que comer En realidad Es participar En un sentido espiritual Entonces Cuando usted entiende Esas cosas Usted sabe Que el comer De lo cual la Biblia habla Es participar En un sentido espiritual En otras palabras Satanás buscó Que la gente En su adoración Falle ¿Por qué? Porque dice Usted entiende Que comer En realidad Es participar En un sentido espiritual Así que cuando esta gente Estaba inclinándose Ante imágenes Encendiendo vela Participando en días festivos De los paganos Confesando sus pecados A hombre Lo cual pertenece A la religión del diablo Fueron partícipes Con el diablo Y no con el Señor Estaban En idolatría Dice Sea que lo admitieran O no Muy bien ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Satanás ¿Qué es lo que logró? Siempre es lo mismo Que Satanás logra Siempre es lo mismo Y es aquí Más claro Podemos ver aquí En Romanos capítulo 1 Siempre es el mismo logro Por eso recuerde Nosotros Nosotros podemos decir Yo no como ninguna comida Hermano ¿En qué fiesta Me has visto comer? ¿En qué fiesta? No, cuando hay esa fiesta Yo no como Yo me voy a cocinar Mi buena comida Porque me contamino Y uno dice Estoy limpio de comer Comidas sacrificadas A los ídolos Estamos dando cuenta Que no es natural Estamos dando cuenta Que el verdadero comer Es la palabra de Dios Entonces ¿Qué es el otro comer? Dice Llevarlo a una adoración De idolatría ¿No? Pero ¿Cómo? Romanos 1 Dice el versículo 21 Habiendo conocido a Dios Ahora ¿Conocían o no conocían a Dios La gente de Moisés? A aquellos que fueron atacados Por Bala ¿Sí? ¿A dónde lo movió? A la idolatría Habiendo conocido a Dios Pero ¿Qué es lo que pasó? No le glorificaron como a Dios Ahí está el punto ¿Cómo fueron sacados de eso? Que su honra Su servicio a Dios Ya no era como a Dios ¿No? Así como el bautismo La gente lo hace Pero no lo hace como algo Que de eso depende El acceso al Espíritu Santo Lo cual es la vida eterna No entiende lo que es Entonces cuando La actitud Por eso dice No es que no le glorificaron La única cosa Le glorificaron Pero no le glorificaron Como a Dios ¿Qué estaban haciendo En los días de Jesús? ¿Tenían o no tenían La palabra de Dios? Nosotros sabemos Lo que es Dios Permítame Ver aquí En este mensaje El mensaje Que haremos con este Y haremos con Jesús Llamado el Cristo Que haremos con Jesús Llamado el Cristo Dedicado el 24 de noviembre De 1963 24 del 11 del 63 Párrafo 48 ¿No? Párrafo 48 Ahora este fue un trabajo Muy sutil de Balaam Muy astuto Muy invisible De cómo tomó lugar Recuerde que Balaam Atacó al pueblo Del profeta Del primer éxodo Ellos tenían El profeta de la hora Eran la gente Del mensaje de la hora Ya no estaban en Egipto Estaban en su jornada Hacia su promesa Como usted y yo No estamos en Egipto Supuestamente Estamos en nuestra jornada Hacia nuestra promesa Que es Fede rapta Bajo un profeta Pero del tercer éxodo Y ahí a ellos Es donde viene El ataque de Balaam Es lo que más sofisticado Hoy Párrafo 48 Dice esto Encontramos aquí Que en los días De nuestro Señor La iglesia ya se había Ya le había rechazado A él Antes que viniera Al salón De juicio de Pilato Ellos le habían rechazado Desde el mismo día En que su ministerio Comenzó a profetizar Y a decirles La verdad Cerca de la palabra Entonces Ellos no pudieron Entender eso De cómo él Siendo un hombre Jesús Como él siendo un hombre Podía saber Lo que estaba En el corazón de la gente O el discernimiento Escucha esto Pocos sabían ellos Pocos sabían ellos Que la palabra es Dios Y la palabra dice La Biblia Que disierne los pensamientos E intenciones del corazón Hebreos 4.12 Pocos sabían ellos Entonces Cuando nosotros Miramos estas cosas aquí Y nos damos cuenta En romanos Que es lo que pasó Habiendo conocido a Dios Pero no le glorificaron Como Dios Observe Porque Dios es sobre todas las cosas No hay otro ser más grande ahí Por eso que ellos también Tenían la palabra de Dios En los días de Jesús Pero algo se les escapó Pocos sabían ellos Poco Que la palabra era Dios Por eso es Que elevaron La palabra del predicador La palabra del anciano Más alto Que la palabra de Dios ¿Se da cuenta? Entonces ¿Cuál era Esas cosas? ¿Cómo tomó lugar Allá en los días de Jesús Que la palabra de Dios Empezó a considerarse Ve usted De menos importancia E imprescindible Que la palabra De los ancianos Y la gente Luchaba y defendía Lo que decían los ancianos Porque en su mente Se estableció Que Dios Ahora Venía y hablaba Por la vía de los ancianos No por su palabra Cuando ve usted Dios habla Es únicamente Por su palabra Y cualquier predicador Simplemente Es uno que ayudará A poner más claro Y en escena La palabra de Dios No hay otra vía Pero empezó a trabajarse Que ahora No escuchaste Lo que salió del pulpito No escuchaste Lo que dijo el anciano Y rápidamente Cualquiera que hacía Lo que no dice el anciano Se iban y lo abordaban ¿Por qué estás haciendo eso? ¿No? Tantas tradiciones Ahora ¿Por qué? De su mente Fue sacado El entendimiento De que la palabra De Dios Era Dios Ahora Y cuando ellos Entonces Ya no glorificaron La palabra A Dios No le glorificaron A Dios Como Dios Entonces ya no veían La palabra de Dios Como 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 El máximo Absoluto Sino que ahora Empezaron a considerar También la palabra De los hombres Y eso es lo que pasa Con cada uno De nosotros Porque nosotros Muchas cosas sabemos Pero de dónde Lo sacó Y cuando usted Toma la palabra Del hombre Y sin considerar Si salió O no de la palabra De Dios Eso es Conociendo a Dios Pero no glorificarlo Como a Dios ¿Se da cuenta? Por eso ¿Qué es lo que Le glorifica como Dios? Sobre todas las cosas Por eso decía Jesús El primer mandamiento Era oír a él Amarás al Señor Tu Dios Sobre todas Las cosas Diciendo que Dios Es la palabra De Dios La palabra de Dios Es lo que debe Considerarse Sobre todas las cosas Sobre lo que diga Cualquiera Pero nosotros Muchas veces Cuando uno empieza A participar Dice de esta comida Sacrificada a los ídolos ¿Qué significa? Que van a ser sacados Dice del mundo De la adoración verdadera A Dios Al mundo De la idolatría Al mundo Ve usted Del paganismo Y cómo entraron Estos de aquí De Romanos Porque el profeta Dice este es El primer sello Es aquí Donde este espíritu Empezó a trabajar Romanos capítulo 1 Habiendo conocido a Dios No lo glorificaron Como Dios Ni le dieron gracias ¿Qué pasó? Su gratitud A Dios se perdió Ahora la gente Se sentía ¿A dónde? Agradecido ¿A quién? Gracias Amado Caifás Amado Anás ¿Sí? Su gratitud Porque el creyente Ha sido Tiene una actitud Con la cual fue creado Será agradecido Pero cuando este espíritu Lo visita a usted Su gratitud Se enfoca De Dios Se baja al hombre ¿No? Por eso es que Se vuelven Tan admiradores Tan agradecidos Tan leales Y tan fieles A lo que el hombre dice Sin importar Ya Si eso va Con lo que la palabra De Dios dice Entonces dos cosas pasó No le glorificaron Como Dios Ni le dieron gracias No eran agradecidos Con Dios Tampoco eran honradores O buscaban honrar La palabra de Dios En el máximo punto Observe ¿Cómo era esto aquí? San Juan Capítulo 18 Y eso es lo que uno Debe examinar Dentro de uno ¿Cuán dispuesto Y cuánto Usted está Él Decidido Luchar Y defender Y honrar Y estar agradecido Con la palabra De Dios Porque dice Dos cosas Ya no lo colocaban A la palabra De Dios Como lo máximo Tampoco Eran agradecidos Con la palabra De Dios Pero entonces Eso ¿A dónde se desvió? Dice San Juan Capítulo 18 Dice el versículo 19 Lo toman Lo toman a Jesús Y nada Y nada He hablado En oculto ¿Por qué me preguntas A mí? Pregunta A los que han oído ¿Qué les haya yo hablado? Que ellos saben Lo que yo les he dicho ¿Sabe cuando Jesús Respondes al sumo sacerdote? ¿Cuál concepto Estaba en la mente De todos? Ay ni le levantes La voz al ungido Del Señor Al pastor Simplemente Se habla Pero agachar la cabeza Y despacito Jesús dijo una verdad Solamente que Jesús No hablaba Pues despacito Jesús hablaba firme ¿Sí? Por eso decía Este habla con autoridad Esa era su forma de hablar Porque él De usted presentaba La palabra de Dios Con seguridad ¿Qué es? El concepto Como ya no le glorificaban La palabra de Dios Ya no era para ellos Lo máximo Entonces ¿De quién era? ¿Quién llegó a ser Lo máximo para ellos? Sus líderes religiosos Es una cosa terrible Cualquier verdadero líder Que Dios pueda tener En la iglesia Él va a cuidar Que esto no ocurra Con él Hermano Yo le defiendo a usted Espera, espera Quita tus manos Defiende la palabra de Dios No a mí A la palabra de Dios Él tiene que cuidar Esas cosas ¿Sí? Cuando usted escucha Hablar mal del predicador Deje lo que Hablen lo que sea Cuando usted ve Que la palabra de Dios Es insultada Ahí sí métase Ahí sí Porque usted caería Y entraría en el mundo De comer de cosas Sacrificadas a los ídolos Sin saberlo ¿Se da cuenta? Entonces ¿En qué condición estaba? Se sembró eso Al líder No, no, no Se dice nada Si habla despacito Se camina con temor Delante de él Ahí está Jesús hablándole Cuando el alguacil Vio eso ¿No? El sacerdote ¿Qué? Así me contestas El alguacil vio eso ¿Cómo ponen Levantarle la voz A mi sumo sacerdote? Y se fue Y lo golpeó ¿Golpearon qué? El profeta dice Cuando golpearon a Jesús ¿A quién estaban golpeando? A la palabra de Dios Pocos sabían ellos Que Dios era su palabra Entonces ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo es que los llevó? Dice A comer comida Sacrificadas a los ídolos ¿No? ¿De qué manera? Quitándoles ¿Ve? La glorificación A Dios Como Dios Entonces ellos Si tenían la ley Si tenían la palabra De Dios Pero ya no era De máxima importancia Y respeto Y no eran agradecidos Con la palabra de Dios Su gratitud estaba Con sus líderes Su gratitud estaba Ahora con su iglesia Observe de lo que Se trata esto ¿No? Y Jesús le respondió ¿He hablado mal? Pues testifica De que este es mal No lo hablaste mal Entonces ¿Por qué me abofeteas? Es que el sacerdote No se le responde Si habla calladito No ¿He hablado mal? No, no, no Entonces ¿Por qué me abofeteas? Es que el sumo sacerdote Pues si él dice Que estás mal Calladito Nomás acepta Así estás bien ¿Te das cuenta Cuando Lutero No se cayó Allá en ese concilio Donde lo estaban Haciendo juicio Y cuando le dijo Prueveme por la palabra Ah blasfemo Decían ¿Cómo se atreve A contradecir A la santa sede Al santo signo Y estos hombres Grandes Y todos poderosos Pero Lutero dijo Para mí la palabra De Dios es más grande Blafemia Blafemia Ya está Blafemia Dijeron ¿Por qué? Todo el trabajo De Satanás Es que usted Su respeto Su amor Que debería Porque el ser humano Ha sido creado Para Para Obedecer Es el primer Y más grande Mandamiento Amarás al Señor Sobre todas las cosas Con toda tu mente Con todo tu corazón Con todas tus fuerzas ¿Quién es eso? La palabra de Dios Cuando el creyente Escucha estas cosas Cuando el creyente Es libre Cuando el creyente Es libre De comer cosas Sacrificadas A los ídolos Cuando el creyente Está comiendo En vez de comer Las cosas sacrificadas A los ídolos Está comiendo Ve usted El maná del cielo La palabra de Dios ¿Cuál es su actitud? Amará la palabra de Dios Sobre todas las cosas Con toda su mente Con todo su corazón Con toda su alma Con todas sus fuerzas Esa es la evidencia De que él está fuera De las cosas De comida sacrificada A los ídolos Pero cuando dice Le glorifica a Dios Si la palabra Pero no como a Dios Y agradecido Con la palabra de Dios No, no hay gratitud Por eso decía Aquí Pablo Hablando a los romanos En el capítulo 1 Él decía Estas cosas aquí El versículo 21 Pues habiendo conocido a Dios No le glorificaron Como a Dios Ni le dieron gracias Sino que se envanecieron En sus que En donde entraron No en la palabra de Dios Donde estaba su fe En sus razonamientos ¿Qué más? Su necio corazón Fuente de haber sido Para el necio No hay Dios ¿Quién es Dios? La palabra de Dios Para el necio La palabra de Dios No importa No existe No le da importancia Ah pero profesaban Ser sabios Entonces cambiaron La gloria del Dios Incorruptible En semejanza de qué En semejanza de qué Hombre corruptible ¿Se da cuenta? ¿Cuál era el trabajo De Satanás? Buscar que la gente Entre, ve usted De esa actitud En la cual Él ha sido creado Para actuar así Él ha sido creado Ve usted Para vivir así Y ahí es donde Le va a ir bien Al ser humano Vivir colocando A Dios Sobre todas las cosas Lo cual es la palabra De Dios Para él vivir En su jornada Aquí La palabra de Dios Sobre todas las cosas Y tan agradecido Y tan agradecido A la palabra de Dios Porque la palabra De Dios Le va a enseñar A cómo vivir Una vida De hogar correcta A cómo amar Su esposa correctamente Respetarla Honrarla O viceversa Hacia el esposo A los hijos Cómo criar los hijos Cómo hacer un buen trabajo Va a hacer su protección Donde sea Usted va a empezar Gracias a la palabra De Dios Que me va Bien las cosas Va a ser Pero que se perdió Las dos cosas No le glorificaron A Dios Como Dios Ni fueron agradecidos Por eso cuando Dios Descendió un pie En la tierra Otro pie en el cielo El ángel fuerte Que trajo a escena Tome el librito Porque eso Se sacó fuera de escena Del énfasis El énfasis Ya no era eso A dónde se colocó El énfasis Cambiaron la gloria De Dios La gloria de la palabra En la imagen Ahora sí Del hombre corruptible Por eso encontramos Aquí Cómo es que El respeto Al hombre Era impresionante Mire el libro De los hechos Capítulo 23 Han pasado años Y ese doma No se podía salir Por eso la gente Tropieza El diablo sabe Cómo hacer Que a las personas Les vaya mal Lograr Ve usted Ser dependiente De sus propios Sentidos De su propio Razonamiento De sus propios Pensamientos Y dejar la palabra De Dios Fuera de escena De que sea El guía De su vida Aquí en Hechos Capítulo 23 Aquí ahora es Pablo prisionero Entonces Pablo Mirando fijamente Al concilio Dijo Varones hermanos Yo con toda buena Conciencia He vivido delante De Dios Hasta el día De hoy Él empezó A decir Mire que está Diciendo Pablo Hermanos He vivido Delante de Dios Hasta hoy Escucha esto El sumo sacerdote Ananías Ordenó Entonces A los que estaban Junto a él Que le golpearan En la boca Porque Aquí sólo hablan Los ministros Pablo dijo Yo he vivido Varones Me traen a mí A juzgarme Pues yo he vivido Delante de Dios No he hecho nada Golpeen en la boca Y rápidamente dice Entonces Pablo le dijo Dios te golpeará A ti Pared blanqueada Estás sentado Para juzgarme Conforme a la ley Y quebrantando La ley Me mandas golpear Los que estaban Presentes Dijeron Observe Los que estaban Presentes No vieron No vieron El error Del sacerdote Porque él estaba Quebrantando la ley Me estás juzgando Conforme a la ley Y sin juzgar Me agarras Me mandas a golpear ¿Dónde está eso? La ley Estás quebrantando la ley Pero eso no les molestó A los presentes Lo único que vieron Dicen Se asustaron Y dijeron Los que estaban Presentes Dijeron Al sumo sacerdote De Dios Sin jurias Ese es el pensamiento Que se estableció Le levantaste La voz Al ministro ¿Qué has hecho? Es comer Sacrificadas Comidas Sacrificadas A los ídolos Tener en su corazón Una vida cristiana Pero ya no Por la regla De la palabra De Dios Y vamos a seguir Leendo estas cosas Como tomar lugar Volvamos aquí Romanos 1 Decir versículo 23 Cambiaron la gloria De Dios incorruptible Lo cual es la palabra De Dios Pero ahora si Estaba en semejanza De imagen De hombre corruptible Y luego no se quedaron Ahí Se degradaron más Se fueron ahora Al mundo de aves Se da cuenta Por eso Que el hombre Instintivamente Hace eso Rápidamente Ve usted El ministro Y todo Pero lo siguiente Que va acompañado Cuando el hombre Es adorado Cuando ya no es Dios adorado Lo siguiente Que va acompañado De ello Hay que poner Un montón de aves Ahí En la iglesia Tal vez la paloma Por acá Tal vez el águila Por acá Con esa excusa Uy ven el águila Uy como se siente Ante el ave Ven una palomita Y el Espíritu Santo El águila Uy la unción Y el Espíritu Santo Ven la palabra De Dios Que importa Ese es el Espíritu Santo La palabra de Dios Es el Espíritu Santo La palabra de Dios Es el real águila Pero la mente Se perverte De tal manera Que usted va a dar Se da cuenta Que lo llenan Lo llenan Como en el libro De Ezequiel 8 Todo el templo Está yendo De todo tipo de figuras Que es Comida sacrificada A los ídolos Participar en una adoración Donde la palabra De Dios Ya no es la comida Porque el que no come Mi carne y mi sangre Lo cual era la palabra De Dios No podré Tener vida Entonces Que están comiendo Están comiendo De lo que sale Del hombre Se da cuenta Entonces entraron En idolatría Cuando hacen eso Dicen Cambiaron la verdad Dios por la mentira No La gloria de Dios En semejanza De imagen de hombre Ahora si De aves De cuadrúpedos También tenemos La foto De los cuatro seres Viviendo por acá Y esa cosa Oh hermano La iglesia está llena De eso Ese es romanismo Ese es paganismo Y la foto De la nube Y la foto por acá Se da cuenta Cuando ven las fotos Como se sienten ahí Y cuando ven la biblia No pasa nada No pasa nada Hermanos Es tan sutil El comer comida Sacrificada A los ídolos Porque esas cosas Usted empieza a hablar Y exigir respeto Y todavía algunos Lo colocan a la entrada De la puerta Del tabernáculo Ahí la gran foto Del profeta Y ven la foto Del profeta Y a lo que dijo El profeta No les importa Al enseñanza Del profeta No Pero a la foto Del profeta Y sí Es una unción Que uno no se da cuenta Se da cuenta Entonces dice aquí Cambiaron la gloria De Dios incorruptible En semejanza De imagen De hombre Corruptible ¿Ve? Y más de aves De cuadrúpedos De reptiles Por lo cual Cuando hacen eso ¿Qué va a pasar? Por lo cual Dios los entregó A la inmundicia ¿Cuál es la consecuencia? Cuando una persona Empieza Que hace la comida Sacrificada a los ídolos Recién El hombre Es entregado A la inmundicia Recién puede entrar En fornicación Recién puede entrar En adulterio Recién puede entrar En borrachera En todo tipo De sociedad Él no puede entrar Hasta que sea Un falso adorador Cuando usted adora Falsamente Va a encontrarse Que no puede vencer Sus pasiones Que no puede vencer Los deseos carnales Que todo lo gana Pero eso no puede venir Antes de que una persona Sea un adorador falso Antes de que él Esté comiendo De la comida Sacrificada a los ídolos ¿Se cuenta? ¿Cómo vienen las cosas? ¿Eh? Por lo cual Dios lo entregó A la inmundicia Por eso Cuando vemos acá Dice Ellos fueron jalados Terminaron en fornicación En todo Pero Para eso Tuvieron que ir Y ir adorando ¿Qué dijo el profeta? Vengan a adorar Con nosotros Y ellos fueron a adorar Sin examinar Que esa adoración Sea como dice La palabra de Dios Y cuando nosotros Somos llamados a adorar Pero sin examinar Que en esa adoración Donde estamos adorando Sean las cosas Como dice La palabra de Dios Usted dice No pasa nada Si se abre una puerta Que dentro de su ser Empiece a activarse Todo tipo de inmundicia Usted dice No lo hago nada Pero adentro Lo que contamina Es lo que está adentro Lo contamina ante Dios Dios ya no le agrade Que lava el plato Por dentro De nada te vale Hablarlo por fuera ¿Se da cuenta? Vemos esas cosas Como viene Hay cena Por eso dice Balaán Enseñó esas cosas Balaán sutilmente Dijo no, no Si ellos se quedan Con la palabra de Dios Es imposible tocarlos No se puede hacer nada Si ellos están Con la palabra de Dios No podemos hacer nada El secreto es Sacarlos de ahí Pero como Lograr que se vuelvan Como estos Respetosos de los ancianos De los grandes líderes Oye como levantaste La voz Al sumo sacerdote De Dios Y la palabra de Dios ¿Quién lo pisotea? ¿Quién lo pisotea? ¿Se da cuenta? Viene la iglesia Viene alguien y dice Hermano Que hay un adulterio Que hay un fornicación Hermano bueno Hay que orar Hay que solucionar No hay que hacer así Alguien por ahí Le levantó un poquito La voz al pastor Todo el día Se escandaliza Pero le están Levantando más Que la voz A Jesucristo A la palabra de Dios Y nadie dice nada Y nadie se escandaliza ¿Qué es? Un montón de gente Y usted Comiendo cosas Sacrificadas A ídolos Por eso le digo Mire Entonces Dios les entrega La inmundicia En las concupiscencias De sus corazones De modo Que deshonraron Entre sí Sus propios cuerpos Llega a terminar Eso Hasta su propio cuerpo Empieza a ser contaminado Eso es el mundo De fornicación Eso es lo que pasó allá El mundo del adulterio El mundo de fornicación Ustedes se dan cuenta Si ellos no se detienen ¿Ve? ¿Qué pasó? El verso 25 Usted lea Dice Ya que cambiaron ¿Qué? La verdad de Dios ¿Cuál es la verdad de Dios? Por la mentira ¿Cuál era la mentira En los días de Jesús? La doctrina del hombre Y de esa manera Dice honraban Y daban culto ¿A quién? A las criaturas Al hombre Una creación Antes que al creador Ahí están Defendiendo a Caifás Y golpeando a Jesús Golpeando al creador Y defendiendo a la creación Pablo presenta la palabra Lo golpean a él Pero defienden Lo golpean a él Que está presentando Al creador La palabra de Dios Pero defienden Ve usted la creación ¿Se dan cuenta de estas cosas? Ahora volvemos rápidamente Al libro de las edades De la iglesia Entonces decía aquí Párrafo 123 Veo la misma luz En la que Jesús dijo En las palabras De nuestro Señor Que dijo Si no coméis mi carne Y no bebéis mi sangre No tenéis vida Porque no solo De pan vivir el hombre Sino de toda palabra Que sale de la boca de Dios Usted entiende Que comer en realidad Es participar En un sentido espiritual Así que cuando esta gente Estaba inclinándose Ante imágenes Encendiendo velas Participando en días festivos De los paganos Confesando sus pecados A hombres Luego pertenece A la religión del diablo Fueron participes Con el diablo Y no con el Señor ¿Se da cuenta De lo que se trata esto? Mire Leamos unos mensajes Ese es el mensaje Un sonido incierto Un sonido incierto Para que usted vea Hermanos Como decíamos Ve Conocer Conocer A Dios Es fácil Toda la palabra De Dios Él se revela Por su palabra Y por la creación Conocer al diablo Es más difícil Porque él no quiere Que nadie se dé cuenta Quien es él Y como hace las cosas Él se esconde Se oculta Pero la palabra De Dios Los desenmascara Pero es un poco Más trabajoso Pero conocerse usted Es lo más difícil Conocerse usted mismo Ese es el gran reto Porque cuando Lo cual es el logro final Los siete truenos Que traerán a escena Cuando dice El pueblo de Dios Sepa quien es Cuando la novia Sepa quien es Cuando llegue A conocerse Entonces será Un ejército Invencible Ahora Mensaje Un sonido Incierto Párrafo 58 Párrafo 58 Del mensaje Un sonido Incierto Por eso hermanos Debemos aprovechar Esta reunión Para entender El mundo De nosotros mismos El mundo interior De nosotros mismos Y luego de esa manera Podemos nosotros Tener opción De lograr Avanzar Hacia donde hemos llegado Párrafo 58 Dice Ahora fíjense El cuerpo humano Nuestra hechura El cuerpo humano Usted Nuestra hechura Nuestra anatomía Regular En la que vivimos Aquí En este cuerpo En la que estamos Viviendo Que se trata Nuestra anatomía Regular En la que vivimos Aquí No está hecha Para pecar No está hecha Para pecar Si el diablo Venía Le dijera Vengan Si hubiesen venido Ve ustedes Las israelitas A decirle Mira ven Vamos a acostarnos Contigo muchachos Ellos no habían podido Hacerlo Lo hubiesen rechazado Pero dice Que le dijeron Acompáñame al culto Mira quiero que me hables De Dios y lo jalaron Por la vía De la adoración Porque la persona Es entregada A la inmundicia Es entregada Al adulterio A la fornicación A la perversión Siempre y cuando Sea un falso adorador La anatomía No está hecha No está diseñada Para pecar Y no podría hacerlo Para pecar Tiene que entrar A controlar La vida suya Otro que no es Dios Porque mientras usted Está bajo la palabra De Dios No pudiera pecar jamás No puede Está creado Para no pecar Entonces hay que Desviarlo De Dios Hacia la esfera Del enemigo Por la vía De confianza En el hombre Entonces profeta Nuestra anatomía Regular En la que vivimos Aquí No está hecha Para pecar Está hecha Para hacerlo recto Está hecha Para servir a Dios Por eso cuando usted Examina dentro de usted Y usted encuentra Cosas que lo jalan Fuera de Dios No eso no es usted No usted no está Hecho para esos deseos No está hecho Para esas cosas Que está pasando Entonces Que está sucediendo Eso significa Que en algún lado Estamos comiendo Algo de esa comida Sacrificada A los ídolos De esas cosas Sacrificadas A los ídolos Que es Investigue que todo Lo que usted sabe Y tiene Su fuente sea la Biblia Si es algo Que su fuente No es la Biblia No lo tome Porque le hará daño Habrá resultados Empezará a manifestarse En su cuerpo natural Cosas Y como todo el mundo Lo hace Usted piensa que es normal No es así No es así Para que el hombre Usted empiece a ser Desviado y jalado Por esas cosas Tiene que él Estar creyendo Y entendiendo Lo que es el mundo De Dios Pero no por la vía De la Biblia Por la vía del hombre Sin asegurarse Que esté De esas cosas En la Biblia Solo lo recibe Directo del hombre Sin verificarlo En la Biblia Eso trae Consecuencias terribles Dice Dice Romano Uno Que empezará A llenarse De toda unción De todo mal deseo De toda concupiscencia No Es decir Es que no estamos Hechos para pecar Estamos hechos Para servir a Dios Estamos hechos Para hacerlo recto ¿Se da cuenta? Por eso hermanos Todas las cosas Que suceden No solamente queremos Decir hermano Hermano era por mí Porque el diablo Hermano el diablo No es el diablo Es que nosotros Hemos dado bienvenida A verdades Que supuestamente Lo tomamos Que son de Dios Sin verificar Lo que esté En la palabra de Dios Cualquier cosa Que usted sabe Y cree Y tiene Verifíquelo No importa Salga de quien salga Del santo no sé qué Verifíquelo Si su fuente Es la Biblia Si la fuente No es la Biblia No lo tome No lo acepte Eso le traerá problemas Si es como esposo Le va a traer problemas No va a poder Amar correctamente A su esposa No va a poder Respetarla correctamente No va a poder Dejar de codiciar A otra mujer Ahí afuera Igual viceversa Si es la mujer Si Nosotros traemos Una adoración falsa Al hogar Eso afecta A los hijos también Todas las cosas Naturales Tienen su origen Por eso dice Balan Un gran terrible Maestro Del mal Empezó a descubrir Cómo traer a escena Todas las desgracias Sabidas y por haber Él rápidamente dijo No vamos a engañarlo Llamemos la fornicación No podía Ninguna persona Puede caer en esas cosas Salvo Él Acepte Ser un adorador falso Y cómo viene La falsa adoración Cuando lo que Él empieza a entender Que es de Dios Lo recibe Sin verificarlo Que sea Vindicado Que sea aprobado Que está en la escritura Por eso Cada cosa Usted debe aprender eso Y usted cualquier cosa No acepte Si usted no lo ve En la escritura Cualquier cosa Que usted sepa Porque muchas cosas Sabemos Leemos la Biblia Y pensamos Que significa ciertas cosas Hermanos Lo que realmente revela Lo que significa la Biblia Es el mensaje Trae consecuencias Ahora Ha habido tanta desgracia Allá afuera Pero que es Dios lo guardó Porque muchos no sabían Y Dios sabía La ignorancia en la que estábamos No sabíamos cómo funciona El mundo invisible Pero no hoy Cuando usted empieza a saber De ahí en adelante Usted va a responder por ello Pero de todo modo Las consecuencias erradas Se dieron Muchos tenían conflicto Con su esposa Y toda esa cosa Y que dice el uno Es que mi esposa No es predestinada De elegir la errada La esposa dice Y lo mismo Vuelta de él Y todas esas cosas Para justificar Pero hermano La raíz de todo eso Es el comer Comida sacrificada A los ídolos ¿Qué es la comida Que debe uno comer Para vida? La palabra de Dios Y cuando uno come algo Que no es la palabra de Dios Pero salió de la mente De alguien Es muy peligroso Porque terminará Ve usted Incitándole a usted A todo tipo de inmundicia Algunos lo resisten Lo resisten Otros Ve Porque lo mantienen secreto Ahí está simulando Y todo Pero otros Son más débiles ¿Sí? Por eso la palabra Dios quiere que usted Viva de lo mejor Y aquí dice Ve Repito Repito El cuerpo humano Nuestra hechura Nuestra anatomía regular En la que vivimos aquí No está hecha Para pecar Está hecha Para hacerlo recto Está hecha Para servir a Dios Observe Dios nunca lo hizo A ustedes Dios nunca los hizo A ustedes Solo para trabajar ¿No? Ay tengo solo Hay que trabajar Dios nunca los hizo A ustedes Solo para trabajar Y llegar a casa Y amar sus hijos Nunca los hizo Solo para eso Cuando usted Solamente hace eso Va a tener grandes problemas Dice Dios nunca los hizo A ustedes Solo para trabajar Y llegar a casa Y amar sus hijos Todo eso es bastante bueno Dios los hizo Dice Para trabajar, los hizo para que lleguen a casa Los hizo para que amen sus hijos, amen a su esposa Y que la esposa sea fea, llame a su esposo Y que los hijos amen a su padre y a su madre Todo eso es bueno Pero Esas son las bases Para algo a lo cual Dios los hizo Para que lo hicieran Dios los hizo para ser un adorador Un adorador de él Todas las demás cosas que hacemos Son cosas secundarias que van Con ser un verdadero adorador Ahí funciona todo bien Pero cuando nosotros nada más nos enfocamos En trabajar, en regresar a casa Pues llevarse con la esposa Con los hijos y atender el hogar Todas esas cosas dice está bien Pero cuando usted solo se centra ahí Luego va a decir no sé, tengo problema, preocupación Y todo tipo de problema viene Por cuanto no está diseñado Para vivir sin Llevar a cabo las cosas De un verdadero adorador Fue creado Fue diseñado con un propósito específico Para ser un adorador de Dios Ha sido creado para eso Hecho para eso Diseñado para eso Diseñado Por eso que no hay forma Si usted opera diferente Simplemente no van a funcionar las cosas El ser humano está diseñado Para eso Dios lo hizo para ser un adorador de él Lo hizo para ser diseñado Y entonces como usted fue diseñado Para ser un adorador Y el diablo Eso descubrió Balán Balán descubrió eso Por naturaleza El ser humano Ha sido diseñado para ser un adorador De Dios Pero si yo le quito El protagonismo de la palabra de Dios De todos modos Él va a ser un adorador Porque ha sido diseñado para eso Eso es lo que usted no sabe Usted dice no Yo no soy religioso Pero usted Ha sido creado Para ser un adorador Sea que usted Viva como cristiano O no viva Usted será un adorador El punto es que adora Entonces aquí donde trabajo El diablo trabaja Dice aquí Dios lo hizo Para ser un adorador Un adorador de él Entonces ustedes adorarán algo Sin importar lo que es Cuando ve usted Si hermano Si usted no ha adorado a Dios De todos modos Tiene que adorar algo Es ahí donde la gente Se da cuenta Como adoraba Caifás Como adoraban los líderes Piénselo Usted Ay el pastor En la iglesia Usted es un adorador Cuando algo usted Y la adoración Y la adoración En que está enfocada En glorificar Y en Ser agradecido Con lo que A aquello que usted adora Con eso A eso usted Lo hablará Maravilla de eso Lo exaltará tan alto Y ser agradecido con ello Por eso encontramos la gente Agradecido con la religión Dice Mi mamá era esto Y así es que Yo también Tengo que seguir siendo esto Y la gente Se vuelve tan agradecida Con la creación Y no con el creador Usted le presenta La palabra de Dios Como los días de Mano Braja Le presentaba a los líderes Y decía Si hermano Braja Yo sé que es verdad Pero sabe lo que me pasaría a mí Sabe que a mi iglesia No le agradaría Sabe que yo lo perdería todo Porque empezaron a adorar Muchos Lo bien que les iba Como predicadores Otros Ay no Cómo voy a dar la espalda A mi predicador Pero le estaban dispuestos A darle la espalda a Dios Contra Y no lo otro Entonces dice El profeta aquí Sin importar Ustedes adorarán algo Si ustedes no adoran a Dios Adorarán algo Sin importar lo que es Ustedes adorarán a su esposa Si usted no adora a Dios El diablo va a desviar Su adoración Muchos a su esposa Otros dice A sus hijos Otros Cualquier cosa Tal vez su automóvil O ustedes adorarán su placer Que nada más quiere pasarla bien Ustedes adorarán algo ¿Por qué? Porque está en los hombres adorar Eso no lo puede evitar Cuando el diablo descubrió eso Fácil Sutilmente quito la palabra de Dios Y de todos modos Van a Su anhelo y su naturaleza De adorar Ya está Ahora voy a poner delante de ellos La doctrina errada Y lo van a tomar Porque no disiernen ellos Si Uno no disierne Lo correcto De lo errado Cuando solamente juzga Por sus sentidos Lo toma porque suena razonable Pero no examina Que salga de la palabra de Dios Entonces ¿Por qué? Ustedes adorarán algo Porque está en los hombres adorar Pero Cuando usted entiende estas cosas Dice el profeta Algo debe preocuparle a usted El máximo interés del creyente Para salvarse Para ser libre De ser uno Que come cosas sacrificadas A los ídolos ¿Cómo usted puede ser libre? Con una cosa Decidido A saber Que adorar Y adorar Y cómo adorar Siendo que usted no puede evitar De ser un adorador Entonces tiene que Decidir Saber Cómo adorar La adoración La adoración correcta Porque ser un adorador No lo va a evitar Dice No yo Yo no soy cristiano Así no lo sea Usted adorará Será un adorador siempre A algo le tendrá Mucha gratitud Y admiración ¿Sí? Algo Claro Obviamente Cambian de Dios Porque a veces dice Adora a su esposa Bueno cuando están de novio Se casan Y ya cambia De otro Dios A veces el carro A veces cuando recién Nadie del niño Adora al niño Sea lo que sea Está dispuesto Hasta perderse Su compañerismo Perderse Dejar de estudiar Los mensajes Lo que sea Por atender al niño ¿Por qué? Esa es su naturaleza Pero el verdadero creyente ¿Ve? Un verdadero adorador Cuando entiende Él no dejará Que nada se interponga Entre la persona Y la palabra de Dios Porque él entenderá Eso me traerá Consecuencias No puede evitar Usted ser un adorador Eso no se puede evitar Por eso se da cuenta Estamos conociéndonos Como somos Porque somos Lo que somos ¿Ve? Siendo que no es Una adoración verdadera Usted hoy adora ¿Ve? Una cosa Mañana cambia a su Dios Por eso la Biblia dice Adoraron Dioses Hombres, aves, cuadrúpedos Hay un momento Usted se vuelve fanático Del águil Luego de la paloma Luego de la columna De fuego De la foto del profeta De la nube Y no sabe que más Ya llenar Sus alas Su cuarto O sus fotografías La cosa que Uno quiere adorar Y le pone Tanto énfasis En algo ¿Por qué? Son por naturaleza Adoradores Porque fueron creados Y diseñados Para eso Y es de eso Que el diablo Se aprovecha Para en vez de darles La carne y la sangre Que les da la vida La cual es La palabra de Dios La palabra La palabra que se habla De su espíritu Es vida El hombre vivirá Por toda palabra Que salió De la boca de Dios En vez de eso Darles El dogma Del hombre Darles La enseñanza Falsa Uno termina Adorando Esas cosas Entonces Cómo ser libre Una cosa Tiene que tomar Para vencer Esta enseñanza De Balaam Tiene que tomar Lugar una decisión En la persona Quiero saber Cómo ser un verdadero Adorador Quiero saber Cómo es Cómo es un verdadero Adorador Y cómo yo ser Ese verdadero Adorador Investigar Minuciosamente Cuando es un falso Adorador Y cuando es un verdadero Adorador Fuera de eso Uno seguirá En esa comida Sacrificada Ídolos Entonces dice El profeta Por eso dice aquí Ahora queremos saber Que adoramos A dónde va el profeta A la mujer junto al pozo A la samaritana San Juan 4 Es una clave Para que la persona Sea libre De todas las desgracias Que le pueden venir El profeta dice ¿Por qué la samaritana Entró a eso? Y se da cuenta Mientras ella no era Una verdadera adoradora Quería ser verdadera Adoradora Dice Le dijeron aquí En Samaria Se fue a Samaria Consecuencia No podía vencer Ese espíritu de prostitución Derramera Le dijeron en Jerusalén Fue allá Igualito Escuchó Predicador No Se puso a estudiar La palabra de Dios Y entendió Hay una promesa El Mesías Y empezó a abrigar Eso en su corazón Y cuando se encontró Con Jesús Leamos aquí San Juan 4 San Juan capítulo 4 Dice la Biblia En el versículo 4 Le era Dice pasar Necesario pasar Por Samaria A Jesús Vino a la ciudad Vino pues A una ciudad De Samaria Llamada Sicar Junto a la heredad De Jacob De Jacob Dio a su hijo José Estaba allí El pozo de Jacob Entonces Jesús Cansado del camino Se sentó Así junto al pozo Era como a la hora sexta Vino una mujer De Samaria A sacar agua Jesús le dijo Dame de beber Sus discípulos Habían ido a la ciudad A comprar de comer La mujer samaritana Le dijo Como tú siendo judío Me pides a mí de beber Que soy mujer samaritana Porque judíos Y samaritanos No se trataban No se tratan entre sí Siempre había problemas Como venezolanos Con colombianos O con ecuatorianos O peruanos Bueno siempre había Esos conflictos Estamos en tiempos Medio difíciles Y como como que me vienes A hablar a mí Dame agua Entonces dice Versículo 10 Respondió Jesús Y le dijo Si conocieras El don de Dios Y quien es el que te dice Dame de beber Tú le pedirías Y él te daría agua viva La mujer le dice Señor Si no tienes con que sacarla Y el pozo es hondo De donde pues tienes El agua viva Acaso eres Tu mayor Que nuestro padre Jacob Que nos dio este pozo Del cual bebieron Él y sus hijos Y sus ganados Respondió Jesús Y le dijo Cualquiera que bebiere De esta agua Volverá a tener sed Más el que bebiere Del agua que yo le daré No tendrá sed jamás Sino que el agua Que yo le daré Será en él una fuente De agua Que salte para vida eterna Observe La samaritana Captó este misterio Porque Jesús le está Hablando el símbolo Jesús le dice Mira Tú no tienes con que sacarla Mira le dice Cualquiera que bebiere De esta agua Volverá a tener sed En otras palabras Por eso es que la gente Vive siempre sediento Cuando están por ahí Hay que Si tengo novia Ya me siento bien Una vez que la tienen Ve usted Ah si me caso Una vez que se casan O que hice No O si yo le grabara Si hubiera ese trabajo Ve Ya Cuando la tienen Para que busque ese trabajo No Si compre este carro Uy los primeros días Ya no se emocionan Después pierden la emoción Para todo Me compre esto Jesús dice Bebe este calmo un poquito Y otra vez vuelves a tener sed Bebe otra vez Vuelves a tener sed Cualquier otro tipo De adoración Nunca lo satisfacerá Siempre estará Ve usted angustiado Porque nunca le llenará Entonces le dice Esto volverá a tener sed Pero el agua que yo doy Se acabó tu angustia Se acabó tu sed Se acabó tu desesperación Cuando la samaritana Escucha eso O sea que hay algo Que pueda llenar Que pueda satisfacer Que pueda Ser perenne No Ser estable Entonces Dice El versículo 15 La mujer le dijo Dame esa agua Señor Para que yo no tenga sed Ni venga aquí a sacarla Dame esa agua Jesús le dijo Llama a tu marido Y ven acá Respondió la mujer No tengo marido Jesús le dijo Bien has dicho No tengo marido Porque cinco maridos Has tenido Y el que ahora tienes No es tu marido Has dicho esto con verdad Señor no No tengo marido Yo soy soltero Y todo por el estilo Pero no le dice Si tiene razón Es una ramera Eso es todo Has tenido tantos Y estás con otra hora Y ni tu marido es No Entonces pues Tal vez Lo hubiese tirado Una piedra Algo porque supuestamente Ella pensaba Que no lo conocía No Dice El versículo 19 La mujer le dijo Señor cuando le dijo eso Me parece que eres profeta Porque me estás No me estás mimando Ni nada Me estás Golpeando Y sacando Todas mis cosas Que yo lo tenía Bien oculto Me parece que eres profeta Escucha esto Profeta toca esto Dice Escuche Nuestros padres Adoraron en este monte Mire el interés De esta mujer Nuestros padres Adoraron en este monte Y vosotros decís Que en Jerusalén Es el lugar Donde se debe adorar Escucha estas cosas hermanos Esta muchacha Estaba en una condición Terrible Ungida por estos espíritus Que nada más Unica preocupación Era vestirse De tal manera Y provocar Ve usted El deseo En cualquier Hombre por ahí Casado Lo que sea Porque de eso Vivía ella Y no podía vencer Esas cosas Era algo que lo atrapó Pero siendo que tenía Un corazón Que desde niña Deseaba una realidad Con Dios Para que ella Pueda ser libre Tenía que haber Un deseo En su corazón Para que ella Pueda ser libre De esos espíritus De inmundicia De esos espíritus Ve usted De una vida Desagradable Y baja Para que ella Sea libre Tenía que haber Un deseo En ella Saber La verdad De la adoración Que había en su corazón Eres profeta Le dijo Entonces me parece Que eres profeta Rápidamente Cuando entendió eso Rápidamente Su primer pregunta Lo que quería saber Nuestros padres Adoraron este monte Vosotros decís Que Jerusalén Es el lugar Donde se debe adorar Nosotros decís Los samaritanos Dicen aquí Ustedes dicen Jerusalén Quiero saber la verdad Una persona Para que sea libre Tiene que haber Una cosa en su corazón Un deseo De ser un veneno Verdadero adorador Eso lo va a sacar De cualquier situación Que haya Ya no quiero fallar Yo quiero saber La verdad Unos dicen Aquí otros Hay otros Todos dicen Pero dime tú Que eres profeta Dime Donde y cómo Se debe adorar Entonces el profeta Dice Porque cada ser humano Ha sido creado Para ser un adorador Y el diablo Aprovechándose de eso Le desvía Ve usted Fuera de la palabra De Dios Y de esa manera Los puede corromper Satanás ¿Cuál era el plan De Balaam? Llevarlos a la fornicación Al adulterio Pero no los puede llevar Si primero no los hace Adoradores falsos Y para ser adoradores falsos Tiene que sacar Fuera de escena El creador Lo cual es la palabra De Dios La palabra de Dios Es el creador Hebreos 11 Hebreos 11 Por fin entendemos Que todo ha sido constituido Por la palabra De Dios Hebreos 11 Entonces Cuando esta mujer Estaba en una condición Terrible como nosotros Estamos Muchas veces En una condición En una prostitución Religiosa En tanta cosa errada Que hemos entrado ¿Cuál es la salida? Para que la salida Venga Jesús tiene que encontrar En esa persona El deseo De saber Cómo ser Un verdadero adorador El deseo De adorar Correctamente De no fallar En su adoración Eso tiene que encontrar Jesús en el corazón ¿Por qué? Porque usted no puede evitar Ser un adorador Si uno adora a Dios Adorará pues Hasta su carro Adorará a su niño Lo que sea Pero eso no puede evitar Porque ha sido hecho Diseñado Creado para adorar Solamente que dice Jesús Ese tipo de adoración Que hace Nunca está satisfecho Compró un carrudo Después del otro año Y quiere venderlo Aunque sea a la mitad De precio Porque ya Ya vio otro Que le gusta más ¿Se da cuenta? Entonces Le dice eso Responde Jesús Le dijo Mujer créeme Que la hora viene Cuando ni en este monte Ni en Jerusalén Adoraréis al Padre Señor aquí, aquí No, ni en este monte Ni en Jerusalén No es el lugar Ahora dice ¿A dónde le batiza Jesús? Vosotros adoráis Lo que no sabéis Nosotros adoramos Lo que sabemos Porque la salvación Viene de los judíos Más la hora viene Y ahora es Cuando los verdaderos Adoradores Mostrando que hay falsos Falsos adoradores Tendrán grandes problemas En su salud Grandes problemas En su moral ¿Por qué? Las concupiscencias La inmundicia Y todas las cosas Los deseos cerrados Lo van a visitar En abundancia En el mundo de la mente En el mundo del pensamiento Lo van a visitar ¿Por qué? Falsa adoración Trae eso sobre la persona Entonces Jesús le dice Pero los verdaderos Adoradores ¿Sí? Los verdaderos adoradores Adorarán al Padre Dos cosas En espíritu Y en verdad El espíritu Y la palabra de Dios Y luego dice Porque también El Padre Tales adoradores Busca que le adoren ¿Qué es? Jesús Dios está interesado En buscar Todo aquel Que quiere ser Verdadero adorador A prepárese Para que Dios Lo visite El Padre Está buscando Verdaderos adoradores Que le adoren a Él En espíritu Y en verdad ¿Qué es lo que Atrae a Dios Hacia nosotros? ¿Qué es lo que haría Que Dios nos visite? ¿Cuándo? En el corazón Del creyente Toma lugar ¿Ve usted? Esas cosas Por eso Jesús le dice Los verdaderos adoradores Adoran al Padre En espíritu Y en verdad Y luego dice No solo eso Sino el Padre Tales adoradores Él se va y lo busca Cuando ve la gente Ve usted deseoso Para ser ese tipo De adorador No importa la condición Que esté Como la samaritana Estaba en una condición Terrible Pero solamente Tenía un deseo Nada más tenía Quería saber Cómo verdaderamente Adorar Nada más Eso es lo único Bueno que tenía Pero eso fue la clave Para sacarlo Fuera de cualquier Inmundicia Fuera de cualquier Atadura En la que ella estaba Aleluya ¿Se da cuenta? Entonces Trabaje Piense Y deje nacer En su corazón Un deseo vehemente Quiero no fallar En mi adoración Tiene que ser Ve usted En espíritu Y en verdad Y el espíritu santo Y la palabra de Dios Son uno Cualquier espíritu Que me hable Yo tengo que examinarlo Con la verdad No solamente Quiero ver usted La emoción de alguien No Quiero ver Que eso sea Conforme a la verdad Cualquier espíritu Que me hable Cualquier predicador Cualquiera Yo quiero examinarlo Con la verdad Porque no quiero fallar Y luego dijo Esa gente El Padre está Que lo busca Por todo lado El Padre está Moviéndose Ese tipo de adoradores El Padre Donde alguien Quiera ser Un verdadero adorador El Padre Lo va a encontrar Lo va a visitar Para Ve usted Libertarlo De cualquier situación En la que él se encuentre De cualquier atadura De cualquier deseo De cualquier cadena Que el diablo Lo haya tenido Encadenado Lo va a libertar ¿Se da cuenta? Como encadenó Satanás A la gente de Moisés Llevándolos A falsa adoración Entonces lo siguiente Podía corromperlos Podía llevarlas Entonces la fornicación ¿Se da cuenta? ¿Ve? Por eso dijo ¿Qué es? Los enseñó A los hijos De ir a él A comer A comer de cosas Sacrificadas A los ídolos Entonces Cometieron fornicación Entonces Ellos no decernieron Ve usted ¿Qué es lo que va a pasar? Porque uno dice Yo no creo Que no hago nada malo Si voy a la iglesia No sé si el predicador Predicará la verdad O no Hermanos Si su adoración Es falsa Todo el resto De la desgracia Solamente Vienen por eso Si su adoración Es correcta Todo el resto De las cosas buenas Vendrán por eso Observe Verso 23 Más la hora viene Y ahora es Cuando los verdaderos Adoradores Adoraran al Padre En espíritu Y en verdad Porque también El Padre Tales adoradores Busca Que le adoren Por eso Jesús Se fue y lo buscó Dice Le era necesario Pasar por Samaria Le era necesario Porque había Una que tenía ese deseo De ser una verdadera Adoradora Le era necesario Pasar por Samaria Si Entonces Dice el versículo 24 Es que Dios Es espíritu Y los que le adoran En espíritu Y en verdad Escuche Es necesario Y adoren Porque esos Van a cambiar su vida Y también traerán Una atmósfera Y provocarán El mismo deseo De que otros también Pueden tener la opción De cambiar su vida Lo que hace Que la persona Salga De toda cadena Y de toda atadura Que lo ata Es ese deseo De ser un verdadero Adorador No quiero apoyar La mentira No quiero apoyar Lo falso No quiero oír Lo falso Quiero la verdad Y nada más Que la verdad No quiero La mentira Eso hará Que Dios lo visite Eso hará Que Dios lo liberte Eso hará Ve usted Que Dios lo saque Como lo sacó A la samaritana Jesucristo es el mismo Ayer Hoy Y por los siglos Lo que se requirió Para la liberación De esta mujer Allá Se requiere Lo mismo Para la liberación Nuestra aquí Aleluya Oh la mujer dijo Si es que debe venir El Mesías El Cristo Cuando el venga Nos declarará Nos declarará Todas las cosas Él nos va a enseñar Todo esto Jesús le dijo Soy el que habla contigo En esto Vinieron sus discípulos Se maravillaban Y que hablaba Con la mujer Sin embargo Ninguno preguntó Que hablas La mujer dejó Su cántaro Y se fue a la ciudad Oh hermano Rápidamente Fue libre Ahora se fue a la ciudad Ya con otro deseo Cuando salía a la calle Ella buscaba Deseando que alguien Que alguien pueda Prestarle atención Al adulterio Que ella estaba fomentando Tienes uno Que no es tu marido Es de alguien más Si Pero ahora se va Con otro deseo Es libre De toda esa Inmundicia Que lo inundaba Todo su ser Era tan poderoso Que le hacía comprar Cierto tipo de ropa Cierto tipo de actitud Todo su cuerpo Simplemente reflejaba La unción que tenía Porque Nunca había hallado Cómo ser una verdadera Adoradora Por lo tanto No podía ser libre Pero cuando halló La enseñanza De cómo ser una verdadera Adoradora No le pusieron manos No le hicieron Una liberación De demonios O algo Solamente le dijeron Lo que es Un verdadero adorador Y corrió Libre Corrió Libre Aleluya Una libertad Tan grande Que ahora Inundó Al resto De su pueblo Vengan Toda Samaria Lo movió Hacia el Mesías Se da cuenta Vino a hablar Estamos mal Es Samaria No es Samaria Pero qué Quién te dijo Un judío No, no es judío Es el Mesías Es la promesa De la Biblia De que es el nacionalismo Es el Mesías Es lo que la Biblia promete Hermano Cómo pudo moverlo Todo Samaria A un judío Que no se llevaban bien La Biblia dice No se llevaban bien Estaban en conflicto Y toda la gente Se volvió a escuchar A uno Que ellos detestaban Unos minutos antes Estaban en conflictos Ahora ya lo movió ¿Qué es? Hermano El deseo De ser verdadero Adorador Es tan poderoso Que saca fuera de escena Odios Rencores Complejos Y abre los ojos Para poder recibir La palabra de Dios En ese día Que estaba En piel humana Hoy día tenemos Pero cuando uno No tiene el deseo De ser verdadero Adorador Puede tener la Biblia En su casa Puede tener los mensajes En su casa Y no tiene apetito De leerla No tiene apetito De estudiarla En vez de eso Sus deseos son otros Sus acciones son otras ¿Por qué? No entendió Qué cosas debe Lo va a sacar De esa situación Algunos dicen Voyme allá Pues donde Oran por Tal vez los drogadictos Por estas cosas Y tantas instituciones Que hay Hermano Lo que lo va a sacar A la persona De cualquier situación Es el anhelo Que tome la decisión Quiero ser Un verdadero Adorador No quiero saber Nada con lo falso No quiero nada Con doctrina errada No quiero nada Con la doctrina del hombre Con el dogma del hombre Quiero la palabra De Dios Gloria al Señor Por eso se da cuenta Como la palabra De Dios No muestra eso Por eso es Que enseñó Comidas sacrificadas Eso es participar En un sentido espiritual De una manera errada Si Entonces Cómo los llevó Para sacándolos De la palabra De Dios No Moviéndolos Hacia una acción Que realmente Terminó en desgracia Mientras la samaritana Tenía adoración errada Era corrupta Cuando la adoración Correcta le fue enseñada Ya no había Que lo ate Ya no había Que lo ate Y no solo a ella Era libre También pudo ayudar Que los demás Sean libres Movió a toda Su pueblo A toda su ciudad Hacia esa libertad Dice la Biblia Aquí El versículo 39 Vimos San Juan 4 Versículo 39 Muchos de los samaritanos De aquella ciudad Crieron en él ¿Por quién? Por la palabra De la mujer Que daba testimonio Diciendo Me dijo todo lo que he hecho Entonces vinieron Los samaritanos a él Y le rogaron Que se quedase Con ellos Y se quedó allí Dos días Dos días Tremendos ¿Por qué? Movió toda Samaria De un momento a otro Se organizó Dos días de reunión Esta mujercita Una sola Una reunión Para toda la ciudad ¿Por qué? Es tan poderoso El deseo De ser verdadero adorador Es tan poderoso El deseo De ser un verdadero adorador Tome esa decisión Quiero yo ser un verdadero adorador Para eso No aceptaré nada Que venga de cualquiera Sin primero examinarlo Si eso es escritural Quiero ser verdadero adorador No quiero nada con lo falso No quiero suponer No quiero tener dudas No quiero tener cosas inciertas Quiero certeza en mi fe Quiero seguridad Quiero precisión Exactitud Aleluya Eso es poderoso Gloria al Señor Eso es poderoso Y eso es lo que la palabra de Dios Declara Que debe tomar lugar En cada una de nuestras vidas ¿Se da cuenta? Por eso es que la gente Ve hermano No, no, no Doctrina yo no sé nada Habla con el pastor ¿Cómo puede ser verdadero adorador Adorador sin la verdad? No es que tengo el Espíritu Santo Sin la verdad No hay adoración Por eso el Padre busca Cuando alguien quiere ser adorador En el Espíritu Santo Dios viene y lo busca Que tremendo Dios le visita Y esa visita es más importante Que lo visitara Ve usted cualquiera Porque su vida Va a salir de esa condición En la que está Aleluya Esa es la Biblia Por eso Balaam Entendió lo opuesto Entendió Ay, ya sé Y si decían Ser verdaderos adoradores El demás ¿Quién puede con ellos? ¿Y cómo? ¿Y cómo? Aquí está una En el mundo del adulterio En el mundo de la fornicación Deseo de ser verdadero adorador Sale Pero aquí están unos Sin adulterio Sin nada En los días de Moisés Pero por la enseñanza de Balaam Fueron movidos A la inmoralidad ¿Cómo lo logró La samaritana salir? Teniendo un deseo Quiero saber Cómo adorar verdaderamente El entendimiento De la verdadera adoración Y la decisión De llevarlo a cabo Lo sacó El entendimiento ¿Ve usted? El mal entendimiento De la adoración verdadera Los llevó Al pecado Donde ellos Terminaron cayendo Ellos terminaron Presos de eso Entonces Cuando leemos Estas cosas aquí Dice La Biblia Le dijeron ¿No? Dice el versículo 42 Dice el versículo 41 Creyeron mucho más Por la palabra de él Y decían a la mujer Ya no creemos solamente Por tu dicho Porque nosotros mismos Hemos oído Y sabemos que verdaderamente Este es el salvador del mundo El Cristo ¿Qué obra? Una mujer Solo con un deseo De ser una verdadera adoradora Hermanos Cuando nosotros tomamos La falsa adoración Podemos estar 30, 40 años Y no va a pasar nada Ni a nuestra familia Lo influenciamos Ni al amigo Pero cuando una persona Tiene deseos de ser Una verdadera Una verdadera Adoradora Hermano Su vida ya no es sin fruto Su vida ya no es sin resultado Llega a ser luz del mundo Llega a ser la sal de la tierra Esa es la palabra de Dios Esa es la palabra de Dios Esas son las cosas Que nosotros debemos entender Que debe establecerse En cada uno de nosotros Por eso el profeta decía Estamos creados Estamos diseñados Para adorar No podemos evitar esas cosas Pero como Toma lugar esto Hay que lograr Establecernos Y unirnos En nuestro respeto En nuestro amor En nuestra consideración Con la palabra de Dios Diablo lo sabe bien Por eso que Él va a fomentar Aquí Solamente Nada más Voy a leer un poquito Porque estamos Casi sobre el tiempo Mensaje La unidad Mensaje La unidad El 11 de febrero De los 62 Párrafo 113 El párrafo 113 Aleluya Mensaje La unidad Párrafo 113 ¿Estamos? Entonces dice así Ahora Caín fue hijo de Eva Por cuanto ella dijo Yo he obtenido Este varón Maset fue hijo de Adán Dios los separó Allá Porque no los podía Permitir No lo podía Permitir así Se corromperían Escuche El uno al otro Los malos hijos De Caín Corromperían A los hijos Buenos de Set ¿Por qué? Se da cuenta Que Caín no quería Para nada Ser un verdadero Adorador ¿Dónde empezó La falsa adoración? Tiene su origen ¿Quién fue el primero Adorador falso? Caín Cuando yo no me interesa La adoración verdadera Pues he tomado El camino de Caín Porque Balaam Es el segundo Caín ¿Se da cuenta? Tiene todo Tiene su origen ¿Sí? Ser un verso adorador Era Caín Entonces ¿Qué hizo Dios Con los verdaderos Adoradores Los hijos de Adán Set? Dijo sepárense Este no es un verdadero Adorador Sepárense ¿Por qué? Si no se separan Terminarán corrompiéndose Uno al otro Entonces ¿Qué hizo el diablo? Simplemente supo Para eso Yo necesito Adoradores Pero que sean falsos Dijo Balaam Porque él miró Allá a Caín El primer falso adorador ¿Y quiénes eran Los falsos adoradores? Ve ahí Que conocían la verdad Conocían el mensaje Porque eran hijos De Lot Pero no adoraban Correctamente Entonces los llamó A ellos Los instruyó Nosotros creemos O no creemos En el mismo Dios En el mismo Dios ¿Acaso ustedes No vienen de Abraham Y nosotros no venimos De Lot? ¿Acaso no andaban juntos? Vengan a adorar Con nosotros ¿Se da cuenta? Balaam entendió Ve ustedes No mejor solamente Vengan a adorar Con nosotros Y los llevaron a adorar Y terminaron En lo carnal Terminaron Ve usted Ya no pudiendo vencer Todas sus cosas Y sus apetitos carnales Entonces ¿Qué es? Dice el profeta Dios dijo Al verdadero Sepárate Un deseo Una decisión Yo quiero estar Separado De toda adoración falsa De todo aquello Que sé Que no es la palabra De Dios Que dijo Sepárate Observe el verso 14 Bárrafo 114 Perdón Bárrafo 114 Ahora vea esto El mismo diablo Malvado Quien causó Que Eva Descreer Una sola palabra De Dios Dios le dijo Que se separaran Dice A Caín y a Zed ¿No? El uno del otro Y que vivieran Opuestamente Pero este mismo diablo Entró de nuevo Y que los unió Nuevamente ¿Dónde? En los días de Noé Cuando los unió ¿Qué pasó? El mundo terminó ¿Por qué? La adoración falsa Simplemente Degrada al ser humano Que ya no puede Continuar el mundo Ya no puede Continuar esa generación El profeta dice Dios le dijo Que se separaran El uno al otro Que vivieran Opuestamente Pero ese mismo diablo Entró de nuevo Los unió nuevamente ¿Lo captaron? ¿Ve? Él entonces trajo Dice Los unió Bajo una unión falsa Un acto En contra del plan De Dios ¿Qué pasó? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo vino la unión En los días De Balaam? A través De mujeres ¿Cómo vino la unión En los días De Génesis? ¿En los días De Noé? La Biblia dice Que los hijos De Dios Vieron a las hijas De los hombres Y los hijos De Dios Los hijos De Zed Vieron a las hijas De los hombres Las hijas De Caín Eran muy hermosas ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron? Se enamoraron De ellas Entonces nuevamente Se unieron Por razón De la hermosura Por cuanto dice Que eran muy hermosas Al verlas ¿Cuál fue El resultado? Fin del mundo En los días De Noé Es tan mala La adoración falsa Es tan mala Que un creyente No tome la decisión De separar No quiero nada De la adoración falsa En mi vida No lo quiero Porque Dios De la orden El falso adorador Viene La adoración falsa Simplemente Ve usted Es un virus Que empezó Que empezó Que empezó con Caín La adoración Verdadera Viene por el Espíritu Santo Y la palabra De Dios Y para que su vida No llegue a un fin terrible Usted tiene que entender Que debe amar La verdadera adoración Debe amar Conocer la palabra De Dios Para no dejar Entrar nada En usted Que no sea La palabra De Dios Vamos a detenernos Ahí Pues hay bastante Pero vamos a detenernos Ahí Por ahora Y si Dios permite Continuaremos El día De mañana Hablando Estas cosas Entonces Cuando miramos Lo que la palabra De Dios Declara Ve Lo que la palabra De Dios muestra Entonces Podemos ver Cómo toma lugar Estas cosas Voy a terminar Vamos a ponernos De pie Mientras Voy a leer Es aquí Solo algo Dice el párrafo 120 Del mensaje La unidad Párrafo 120 Dice el profeta Dios Los separó Nuevamente Pero tomó A aquel Justo Abraham Abraham Y le dijo Te voy a tomar A ti Y de ti Haré una nación Dios Los separó Le dijo Sale entre ellos Deja todo atrás Y Dios No bendijo A Abraham Hasta que no dejó Todo atrás Y Lot Fue lo último Que dejó Le dijo Ven acá Abraham Sepárate De todos estos Incrédulos Te voy a tomar A ti Te voy a hacer A ti una nación Nueva Haré un pueblo Que ha de guardar Mis mandamientos Le voy a dar Otra oportunidad ¿Te da cuenta? Hermanos Debe haber En nosotros Un anhelo No quiero Nada De lo que Venga De la falsa Adoración Y la única Manera De asegurarnos De eso Es que Hablemos La adoración Que es Ve usted Siempre examinada Y fundamentada En la palabra De Dios Porque es en espíritu Y en verdad Tome usted Esa decisión Tome usted Ese anhelo Y vaya Y vaya a la palabra De Dios Buscándose A ver No quiero Creer Nada No quiero Hablar Nada No quiero Pensar Nada Que no Esté En la palabra De Dios Dios dijo Abraham Y Dios no pudo Bendecir a Abraham Hasta que se separó De todo lo que era Incrédulo Y Lot era un Incrédulo No creía Por eso que dijo No pero Lot Y tanta pelea Se dio cuenta Que no funciona Cuando él hizo eso Entonces toda la bendición De Dios vino Y Dios no bendició Una vida Que no se separa De toda Incredulidad De toda Adoración falsa Uno dice de afuera Yo me separé Ando solo Si pero adentro En su pensamiento Logre trabajar Tanto con la palabra De Dios Para que pueda Entrar al mundo De ser un verdadero Adorador Vamos a esperar ahí Y vamos a dar Gracias Señor Amado Jesucristo Gracias por este día Por este tiempo Señor Que nos permites Poder estar alrededor Señor Este compañerismo Tan especial Estos días Tan hermosos Señor Donde tu palabra Puede Señor Fluir hacia Cada una de nuestras vidas Y lavarnos Señor Y sacar toda mancha De religión errada Señor Y de concepto equivocado Como en los días Donde estabas tú En la tierra Señor Jesús Y había tanto dogma Tanta tradición Tanta idea Que muchas veces Se nos ocurrió A nosotros mismos Señor Pero tu palabra Señor Es la necesidad nuestra Que nos limpe Y nos lave Y establezca Señor Entre nosotros La verdad En la cual Sobre la cual Venga el Espíritu Santo Para traer a ese nada Señor La actitud Y el deseo Y la determinación De ser un verdadero adorador Señor Dios Todopoderoso Que tu palabra no vuelva vacía Sea una ayuda Señor A la fe de cada uno De tus hijos Dios Gracias por nuestros hermanos En la transmisión En los diferentes lugares Que tu palabra Ayude Señor Y recompense Esa actitud Ese respeto Ese expectativa Y esa fe De cada creyente Señor Gracias por este momento Y nos encontremos a ti Que nos sigas ayudando Señor El resto de este tiempo Que todavía nos queda De compañerismo Gracias en el nombre de Jesús Amén Dios le bendiga a todos Hermanos Gracias 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 Gracias